Van a volver otra vez, mantén la posición No te podrás esconder, debes mantener tu posición Te intentarán sorprender en la oscuridad, debes mantenerte alerta Los cuervos se reparten el botín, comienza a llover sobre Berlín Espera aquí, a mi señal abrimos fuego Al final tendremos lo que nos merecemos Cruzan el rey, sobre sus máquinas de acero Al final tendremos lo que nos merecemos Hoy dejarás de rezar, puede ser que no amanezca Cuando la tierra deje de temblar, dime si valió la pena Espera aquí, a mi señal abrimos fuego Al final tendremos lo que nos merecemos Cruzan el rey, sobre sus máquinas de acero Al final tendremos lo que nos merecemos Oh, 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 oh Espera a ti, a mi señal abrimos fuego Al fin entendemos lo que nos merecemos Quitar el Rey sobre sus máquinas de acero Al fin entendemos lo que nos merecemos Espera a ti, a mi señal abrimos fuego Al fin entendemos lo que nos merecemos Cruzan el Rey sobre sus máquinas de acero Al fin entendemos lo que nos merecemos Espera a ti, a mi señal abrimos fuego Al fin entendemos lo que nos merecemos Cruzan el Rey sobre sus máquinas de acero Al fin entendemos lo que nos merecemos Gracias por ver el video